Corredores del desierto Code de Mexicali se encuentra preparando su cuarta competencia de la temporada 2022, la mexicana Logistics 300 Vildosola Racing, a disputarse el próximo 22 de octubre. Joaquín Rodríguez Montoya y Alfonso Lacarra Esquer informaron que se afina los últimos detalles para tener lista la ruta, seguridad, inspección técnica y logística de la carrera fuera de caminos que entregará puntos a los primeros lugares en el serial. Los pilotos cubrirán una ruta de 85 millas, iniciando los carros a las 8 de la mañana con las salidas a la altura del kilómetro 28 de la carretera mexicana Tijuana. Las clases para carros deberán cumplir con tres vueltas y son las clases 1, 8, 10, 12, 1614, 29, 19, 39, 7 y 5, 1, 600, así como 5 en el vaso de la Laguna Salada. Las clases 7 Sportman, 9, 11, 18, 1, 850, 15L recorrerán dos vueltas. El sorteo de salida para la mexicana Logistics 300, a realizarse el próximo 22 de octubre, se efectuará en un reconocido bar de Benito Juárez, el jueves a las 8 de la noche, con entrada libre para los aficionados. También informó el comité organizador que el cierre de las inscripciones será el mismo sábado 22 de octubre a las 6 de la mañana hasta las 8 y la ceremonia de premiación comenzará a las 8 de la noche. Pablo Rodríguez Montoya agradeció la colaboración del 24º Ayuntamiento de Mexicali y de empresas líderes de la región quienes apoyan, como siempre, al afro de Mexicali. Para Bildoso la TV, Juan Carlos Bildoso la Valdez.